Se supone, dicen por ahí, que se injertó cabello. Eso dice. Sí lo creo. O sea, no estamos confirmando, solamente estoy dando mi punto de vista, mi opinión. Yo creo que sí, la verdad. Yo también creo. Aparte, si nos vamos con la mayoría de los judíos, como que les falta cabello adelante a muchos. No, él se supone que se lo puso ahí en la coronilla. Ah, estaba de fraile franciscano. Exactamente. Pero como se ponía su gorrito, ya no se notaba. Pero de repente se hizo más grande. Ajá. Y ya se tenía que poner en lugar de gorro, ya tenía que poner un sombrero ranchero. Entonces ya, mejor se terminó poniendo injerto. Ah, porque estaba justo viendo una foto de Ari Boroboy y te juro que parece que también tiene adelante. Entonces, mi opinión es que sí, sí lo tiene. Me encantó mi imitación de judío que parecía más bien como brasilero con judío y español. Pero también... Usted tiene que cásarse con mis hijas. Por cierto... Por cierto, ya empezó Hanukkah. Ya estamos en Hanukkah. Happy Hanukkah. Felicidades a todos los judíos que ya empezó Hanukkah. Happy Hanukkah. Sí, con sus velitas y todo. El otro día estaba viendo Film and Arts. Ya voy a hablar. Y pasaron... Y pasaron la película de El Violinista en el Tejado. De 1968, una cosa así, ¿no? Calculo. Sinceramente nunca había visto El Violinista en el Tejado en película. La vi en Broadway. Me gustó. Qué buena película de El Violinista en el Tejado. Está muy bien grabada y muy bien lograda. Sí, esa es buena. Sí. Yo dije, ay, ahora van a pasar esta película. Y de repente ya se va media hora de la película y ya sí, mirando. Súper concentrado. Me gustaron todas las tomas. Me gustó cómo narraron la historia. Todo. Pero hablando de... De Ari Boro Boys. ¿Adivina qué? ¿Qué? Dice que se va a subir al escenario a cantar en el 90's Pop Tour. Pues sí. Él solo. Pues sí. Sin OV7. Pues sí, porque ya OV7 ya le pintó huevos. Va a ser OV1. OV1 es lo que te decía. Que iba a terminar siendo OV1. Sí. Y él así... Este... Uuuuh, baby. Solito. Ah, pues el solito. El problema va a ser cuando cante como... ¿Eh? El problema va a ser cuando esté cantando la de... No te arrodillas, no dejes más. No, la de... Te quiero tanto, tanto. El solito. Va a haber un holograma de Ari Boro Boys. No, se va a poner un espejo y se va a cantar el solito. No, se va a cantar mirando la pantalla allá arriba en la arena. Mi pequeño travieso. No, ahí se va a mirar abajo. Mi pequeño travieso. Mi pequeño travieso. No, 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 no. Gracias por ver el video.